Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que coño, espero que muy bien Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, esta vez estamos en CubeCraft, en el servidor Vamos a jugar a Skywars y como sabéis, pues hace mucho que no subí a Minecraft Y os preguntaréis, pues ¿a qué se debe que subes Minecraft otra vez? Pues porque quiero intentar retomar la esencia del canal, ¿no? La esencia del canal que siempre fue el Minecraft Y vamos a probar a ver qué tal funciona esto, ¿no? Bueno, ya os digo, traeré partidas con amigos, a lo mejor traeré directos, traeré cosas Ahora tengo mucho más tiempo que antes, tengo mucho tiempo libre, así que voy a intentar aprovecharlo al máximo Y nada más que deciros por el momento, si tenéis alguna duda lo preguntáis en los comentarios Y nos vemos en la partida, ¡adiós! Bueno, chavales, pues estamos ya en la partida y tengo que decir que esto ha cambiado mucho desde que yo jugaba O sea, antes, es que imagínate, mira lo rápido que empiezan las partidas Madre mía, que no me da tiempo a presentar Pues el caso es que Cubecraft ha cambiado mucho durante poco tiempo Y no estoy acostumbrado a ello, así que voy a tener que adaptarme según a lo que vayamos jugando Así que, por lo menos me sé los mapas, porque son muchas horas jugadas Y muchos de estos... muchas partidas invertidas en este juego Así que, vamos a equiparnos lo mejor que podemos y vamos a ir rápidamente como... Uy, que me lío, que me lío Vamos a ir rápidamente a invadir islas Vale, tengo que decir que... Perdonadme en algún momento si no me adapto Porque es que, ya os digo, es la primera partida que juego mucho tiempo Y este de aquí creo que está haciendo una trampa Y... madre mía, el ping del siglo El ping del siglo Madre mía, madre mía, madre mía El cheto que lleva este pavo Bueno, no es cheto en realidad Pero... uy, 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 que pongo el inventario, madre mía Vale, pues ya veis lo mal que estoy para jugar a Minecraft ahora Porque... Es que, ni me acuerdo de ciertos botones, o sea... Llevo mucho tiempo sin jugar a Minecraft Pero mucho Entonces, va a ser para mí muy complicado acostumbrarme a esto otra vez Eh, eh, eh... Al menos me acuerdo como se hacía el puente Nada faltaría Vamos a pillar unos cuantos bloques de aquí Ya que los necesitamos para seguir haciendo el puente Si queréis algún vídeo de Minecraft en especial Yo que sé, un UHC Un... Survival Games, o lo que... Puta vida Bueno, chavales, pues estamos en otra partida Ya os digo, me va a costar un tiempo acostumbrarme a jugar La verdad Así que... Habréis visto el fallo de antes Así que... Nada, pues... Cosas que pasan, ¿no? Es normal Así que vamos a seguir, eh... Tirando para adelante sin mirar atrás y... A seguir luchando Así que me he metido en Skywars sin habilidades Y sin kits Así que... Lo que toque en los cofres es lo que te pones Así que nos quitamos esto, nos ponemos estos Y necesitamos una espada No tengo... No, no tengo Pero puedo hacerla En realidad, puedo hacerla Rompo este Rompo este Tengo madera Madre mía Madre mía Las skills de Minecraft Mierda Acabo de transformar toda la madera Ah, no... Oh Vale, me acaba de salvar la vida esto Vale Vale Dios, madre mía Pro skills Pro skills Vale Pues ya tenemos la espada Habéis visto lo fácil que es conseguir una espada No lo pensabais, eh Yo tampoco Vamos a seguir luchando Para intentar ganar esta partida Vamos a hacer puente hasta esa isla Va a ser que... What the fuck What the fuck What the fuck Porque es que... Como ya habéis visto llevo dos partidas que... Que... No he podido ganar Así que... Vamos a intentar conseguirlo en esta A ver si esta es la definitiva Y no tenemos que hacer más intentos Porque ya os digo Yo hasta que no gane una partida No doy el vídeo por acabado Así que... Ha cambiado lo del tiempo Ahora hay una cuenta atrás mucho más corta Antes era más larga para empezar Pero bueno Son cambios que ya me iré acostumbrando Así que... Oh, espada y diamante Perfecto Creo que vamos full diamante Creo que vamos full diamante Y vamos full diamante Exactamente Full diamante Tenemos la espada aquí Vamos a transformar esta madera Para poder hacer puentes Full diamante Creo que este... Esta es la nuestra Esta es la nuestra Así que... Venga, vamos allá Por favor no me tiréis Por favor no me tiréis Por favor no me tiréis Y... Hala, hala, hala El bow spammer Ya empezamos No me acordaba de los bow spammer Bueno, pues vamos a ir a por él ¿Qué cojones? No habrá dado tiempo a curarse Vale Me decía yo Es imposible que le haya dado tiempo a curarse Pues vamos a seguir avanzando Por favor no me tiréis Por favor no me tiréis Por favor no me tiréis No me tiréis No me tiréis ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh my god! ¿Qué? Se ha ido por los pelos ¡No! Pesaos con los muros Ya no me acordaba De esta mierda Tío ¿Hola? ¡Eh! Ha caído para abajo Esta es la mía No Ya veo que no ¿Pero qué es esto? ¿Qué lag de mierda es este? Que tira 20 flechas a la vez ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Susto! ¡Qué susto! ¡Por Dios! Bueno, vas a caer Exactamente has caído Vale, tengo 3 manzanas de oro Y gracias por venir a la isla A suciarte ¿Cuántos quedamos? Quedamos 5 ¿De dónde están? Vale, ahí hay 2 ¿Eso es un team? Eso es un team Vale, ya tenemos un team Para empezar Para tocar los cojones El otro estará en... Vamos a seguir la isla Vamos a seguir las islas Porque no quiero caerme ¿Otro team? No puede ser que haya 2 teams A ver, no me metí a team Skywars Me metí a Skywars individual ¿Por qué si estoy en solo Skywars Y no en team Skywars Me pone con... Contra teams Es que no lo entiendo A ver Please Help me O sea ¿Por qué hay 2 teams? Voy a aprovechar Y voy a hacer La rapiña Ya que estáis ahí Vais a hacer el 2 contra 2 Y yo estoy solo ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre! Hay que ir ahora Hay que ir ahora Hay que ir ahora Hay que ir ahora No, hay puente hecho Cago en Dios Sí que hay puente hecho Abajo, abajo, abajo Vale, ese va a venir hacia mí O alguno va a venir hacia mí Es que esta partida es crucial, eh Porque puede ser La definitiva ¿Vale? Madre mía La muralla La fortificación Que se están haciendo aquí Yo me piro de aquí Corriendo ¿Pero qué es eso, tío? Eso parece Troya Loco Relájate Chill, men Madre mía Se me olvidaba Se me olvidaba La cantidad de camperos Que hay en este servidor Es loquicio Vale Y es un team español En realidad Vale Vale, vale Es el momento Es el momento Es el momento Que nice Madre mía Lo conseguió No construyas muros ¡Qué manía! ¡Por favor! ¡Qué pesados sois Con los muros! ¿Hola? Vale, vale Esta es mía Esta partida es mía No me jodas Esta partida es mía Esta partida es mía Esta partida es mía ¡It's my game! ¡Yeah! ¡Yeah! GG Bueno, chavales Por fin lo hemos conseguido Después de tantos camperos Y tanta mierda Lo hemos logrado Hemos ganado una partida Así que espero que os haya gustado el vídeo Like y suscribiros Si queréis más Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo ¡Adiós!